El personaje de Lee Gon, interpretado por Lee Min-ho, es un monarca valiente y carismático, destinado a enfrentar desafíos épicos con una determinación inquebrantable y un corazón noble. A medida que navega por múltiples dimensiones y lucha contra fuerzas oscuras, su carácter se forja en una combinación de coraje, lealtad y sacrificio, dejando una impresión duradera en la historia de la pantalla. Su presencia magnética y su habilidad para transmitir emociones auténticas atraen y cautivan a los espectadores, convirtiéndolo en un ícono indiscutible del mundo del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!